de la asamblea estatal Compañeras y compañeros que hoy fuimos convocados a esta actividad como acuerdo de nuestra asamblea estatal y en esta etapa de nuestra jornada de lucha, la etapa de resistencia, de organización y de aglutinación de contingentes no solamente de los maestros y maestras de la sección 22, sino más bien también de la sociedad oaxaqueña porque hemos convocado como movimiento democrático a los padres de familia, a los estudiantes, a los compañeros y compañeras campesinos, obreros, organizados en distintos organismos, sindicatos independientes y sobre todo aquellos que han compartido con nosotros este gran ejercicio democrático de salir a las calles nuevamente a exigir los derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros Hoy esta actividad fue para acompañar a nuestros compañeros que se ampararon y que logramos con la fuerza de nuestro movimiento el amparo definitivo para que cobraran nuevamente a través de la nómina tradicional, a través de un cheque y un comprobante de pago y hoy por eso la comisión política, el comité ejecutivo seccional y los compañeros y compañeras que hoy nos reunimos en esta actividad, estaremos pendientes, vigilantes y sobre todo en alerta máxima para seguir accionando de manera contundente decirles que la asamblea estatal también nos ha mandatado para seguir en esta lucha de manera contundente El día 26 también tendremos que realizar una actividad más con los compañeros regularizados con los compañeros que tienen problemas de pagos, con todos los compañeros normalistas con los compañeros jubilados y están convocados todos ellos a una próxima actividad el próximo 26 de este mes Desde luego, desde este espacio también anunciamos el hecho de que el día de mañana la comisión política en pleno se reúne con organismos a nivel nacional e internacional en la Ciudad de México para seguir en la ruta de las reuniones bilaterales y internacionalizar nuestra ruta jurídica, sobre todo nuestra ruta pedagógica y accionar de manera contundente con los contingentes de la Coordinadora Nacional Arribar también el día 24 a la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE en donde estaremos construyendo el plan de acción Cumplimos ya con dos actividades, el día 2 y el día 12 de octubre pero la Coordinadora Nacional, hoy con 26 estados aglutinados en este gran referente de lucha y con la ruta que tenemos de internacionalizar nuestros objetivos, nuestros propósitos y sobre todo nuestras demandas, estaremos pendientes de estas actividades por eso desde aquí le decimos nuevamente al gobierno estatal, al gobierno federal que la sección 22, que la Coordinadora Nacional y que este gran referente que hoy estamos conformando a nivel nacional, que es el frente único de lucha para arribar al gran paro nacional, a la gran huelga nacional, magisterial y popular va en esta misma ruta. Estaremos pendientes, vigilantes y sobre todo el llamado fraterno a los compañeros para que no nos retiremos vamos a esperar hasta que el último compañero haga su cobro y entonces sí tomaremos la mejor determinación para darle continuidad a esta actividad en cumplimiento de los acuerdos de nuestra Asamblea Estatal, compañeros La ley laboral es muy clara, un pago bancarizado procederá siempre y cuando tenga la anuencia de cada trabajador y en ese sentido nosotros como trabajadores jamás estuvimos de acuerdo en ese pago que de manera facciosa, que de manera intimidatoria y que de manera militarizada haya impuesta esa bancarización el supuesto nuevo YEPO, habla de ese régimen militarizado que hoy tenemos en el Estado y en el país y en ese sentido aquí estamos demostrando la fuerza y la unidad de quienes todavía creemos en el sindicalismo y de quienes todavía creemos que la organización nos llevará a vencer duro compañeros El examen punitivo, que no vamos a dejarnos las otras actividades que vía política tenemos debemos de hacer el llamado a los compañeros de base que si es para trabajar en las horas que nos toca estar en nuestras escuelas pero contra turno estaremos dando la batalla Gracias por ver el ánimo Gracias por ver el ánimo k